Si no fuera por amor Entre los dos ya no somos ni amigos Fue mentira lo de nuestro casamiento Solo el divorcio podría resolver Pero no quiero porque pienso en nuestros hijos Ellos no tuvieron culpa de nacer Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en camas separadas Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formal Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida Y yo seré para ti tu gran amor Camas separadas Besos y calor Camas separadas Fin de nuestro amor No Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en camas separadas Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formal Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida Y yo seré para ti tu gran amor Camas separadas Besos y calor Camas separadas Fin de nuestro amor Camas separadas Besos y calor Camas separadas Fin de nuestro amor